Hola amigos, les saluda a su amigo Juan Colis y un saludo a todos los instaladores y maquilladores del sistema Drywall de Lima y todo el Perú. Esta vez quiero comentarles sobre un material que produce la USG, que es la compañía más grande que produce materiales hechos en yeso en los Estados Unidos, incluyendo las placas de Drywall. Pero quiero referirme esta vez a un material llamado Easy-Send, que significa fácil de lijar o lijado fácil. Este video es una respuesta a un integrante del foro que escribe desde Arequipa y creo que con esto se le aclarará sus incógnitas. Bueno, el Easy-Send es un polvo que viene en bolsas de 9 kg aproximadamente y que se combina con agua llegando a tomar la consistencia parecida a la masilla convencional para Drywall. Lo bueno del Easy-Send es que se endurece muchísimo más rápido que la masilla estándar y con respecto al tiempo de endurecimiento vienen de varios tipos. Hay bolsas de tiempo de endurecimiento de 5 minutos, también las hay de 20 minutos, de 45 minutos y de 90 minutos. Por ejemplo, la mas usada aquí en Norteamérica es la de 20 minutos. Esto beneficia grandemente, ya que después de darle la primera mano, se espera 20 minutos y ya se le puede dar la siguiente mano, o sea, la segunda mano, acelerando el proceso de acabado de las paredes de Drywall, o sea ahorrando tiempo. Ojo, no vayan a confundir el tiempo de endurecimiento con el tiempo de secado. El tiempo de endurecimiento es cuando la masilla se pone dura, pero aún sigue húmeda, no está seca. O sea, después de acabar todo el proceso de masillado, esta quedará dura en 20 minutos, más no se podrá lijar hasta que esté seco, no, hasta que esté completamente seco. Y como saben, este, lijar un masillado cuando está húmedo, este, no, no, no es recomendable, o mejor dicho, no se puede hacer. El tiempo de secado tarda mucho más. Se podría decir que se vendría al día siguiente para empezar a lijar y pintar, pero aún así, se ahorra mucho tiempo. A diferencia de la masilla convencional, en donde se da una primera mano, y de nuevo hay que venir al día siguiente para darle la segunda, y recién al tercer día, y es que no hay nada que retocar, empezar a lijar y pintar. O sea, se demora un día más, ¿no? Ahora, hay que saber qué tipo de tiempo de endurecimiento escoger. Por ejemplo, si tendríamos que masillar una sala grande, escogeríamos el de 45 minutos, ya que ahí sí lo prepararíamos en un balde, porque tendríamos 45 minutos de tiempo para trabajar antes de que se endurezca el preparado. Este Easy Zen sirve más que nada para obras pequeñas, por ejemplo, para masillar un cuarto, una sala, o quizás un baño, porque imagínese utilizar el Easy Zen en una obra grande, estar preparando y combinando con agua a cada rato, ¿no? Se malgastaría tiempo en eso. No tendría caso. Y además, no necesitamos pintar al día siguiente. La masilla convencional es suficiente. El precio por la bolsa por acá está a 10 dólares aproximadamente, pero es una gran cosa si es que se quiere hacer trabajos rápidos en donde se tenga que pintar al día siguiente. Hasta pronto, amigos.